Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal de YouTube, mi nombre es Demian Argento y ahora mismo vamos a reaccionar a la segunda parte del doblaje latino versus español de Dragon Ball todo esto gracias a DatosGeek que sube videos muy copados, la verdad es que se lo agradecemos un montonazo a DatosGeek con todo el material que sube que nos sirve para un montón de cosas en este caso estamos reaccionando a esta segunda parte, tenemos la primera parte ya subida al canal de YouTube les recomiendo si quieren reírse un rato y verlo, lo pueden hacer, les dejo los links acá arriba en la parte de las etiquetas y si no al final del video siempre tienen como recomendados los videos para seguir viendo en relación a lo que estamos viendo en este video, justamente ahora si vamos a reaccionar a esto, mientras vayan ahí comentando estamos en vivo a través de Twitch y TikTok si no me siguen siganme, arroba Demian Argento en todas las plataformas y vamos con una nueva video de reacción a ver, a mi ya la parte del super tanto es como que tanto no me atrae, viste, de Dragon Ball en el sentido que las voces no son las voces, a ver, si me gusta super Dragon Ball, super me gusta lo que no me atrae tanto son las voces como que son medias distintas a las que yo recuerdo de toda la vida viste, pero igual obviamente la serie me encanta ten mas confianza en ti mismo Krilin, tu estilo de lucha es el de tortuga duende el mismo tortuga perdón, dijo tortuga duende, pero habrá, y que decía el otro, a ver esperá, vamos a ver que decía el otro tienes que creer en ti Krilin, recuerda, perteneces al estilo de pelea ves, esto está mal, este doblaje latino está mal, porque el estilo de la pelea de Krilin es el estilo de la tortuga la escuela de la tortuga, entende, o sea no sé por qué le dice Kame, o sea va, por lo menos el que yo tengo tengo de toda la vida, de cuando era pibe que lo escuchaba, era el estilo de pelea de la tortuga, la escuela de la tortuga acá le dice Kame, esas son las discrepancias que yo tengo con Dragon Ball Super que de repente me cambian algunas cuestiones, viste, que se yo bueno, ahora vamos al castellano Krilin, recuerda, perteneces al estilo de pelea Kame ten mas confianza en ti mismo Krilin, tu estilo de lucha es el de tortuga duende el mismo a ver, tortuga duende, nunca lo escuché, pero bueno, por lo menos dijo la tortuga desadvierto que no pienso quedarme atrás, con ustedes la técnica secreta y original del estilo de pelea Kame Kame, 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 Kaaaaa muy bien Krilin, este Kamehano me gustó un carajo, o sea, ya estoy peleándome con Dragon Ball Super directamente no me toca a mi, preparado, esta es la técnica especial de la escuela de tortuga duende ves, no me gusta que diga duende Kame, 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 Kaaaaa dijeron Kame, Kame, Kame en castellano, no puedo creer me imagino que este pequeño control sirve para detendernos en caso de la emergencia o no? si no me equivoco, podrías inactivarnos con este mando y dejarnos sin voluntad, no? dejarnos sin voluntad, no, te revientan, boludo hacen explotar, pelotudo a ver, de vuelta para detendernos en caso de cualquier emergencia o no? claro si no me equivoco, podrías inactivarnos con este mando y dejarnos sin voluntad, no? jajaja, ojalá, te hace explotar, boludo no voy a permitir que nos duermas otra vez, viejo asqueroso porque no me gustaría que me inactivaras otra vez, viejo que me inactivaras oye, Krilin, tienes semillas del ermitaño, verdad? me puedes dar una, por favor? oye, es el! que haces? es una semilla del ermitaño, cómetela Goku, que hiciste? en que rayos estas pensando? Krilin, necesitaré una bichuela mágica una bichuela mágica espero que hayas traído algunas eh, célula eh, célula es una bichuela mágica jajaja si la plantas, saldrá un árbol de bichuelas gigante y podrás conocer al gigante estás loco? has perdido la cabeza? no puedo creer lo que veo está bien, me comeré esta semilla de acatado con toda confianza Goku, dentro de muy poco te arrepentirás muchas gracias por tu regalo, eres muy amable Goku ahora ha llegado nuestro turno Son Wanda muéstrame lo que vales por fin lo entiendo esta semilla es fantástica no está nada mal ahora me siento como nuevo bueno, esta ahora la verdad que no me viene disgustando para nada KIKO GOOOOOO bola de fuego no está mal vamos voilà ah ¡NUEVO KIKO FUERZA VITAL! ¿FUERZA VITAL? ¿FUERZA VITAL? Si recién le dijiste bola de fuego, decile, no sé, super bola de fuego, mega bola de fuego, hay que ser consecuentes. Aparte creo que la Fuerza VITAL los ha amparado otra cosa, ayer. Oye, ¿crees que soy un joven apuesto? Sí, claro, eres un chico muy apuesto. Sí, entonces dame un besito. Dime la verdad, ¿me encuentras seductor? Sí, sí, mucho, eres el hombre ideal. Entonces dame un besito. ¿En terron de azúcar? Pero aparte, tipo, la convierte en chocolate literal. O sea, tipo, ¿por qué terron de azúcar si es literalmente un chocolate? Oye, ya me enteré que al fin conseguiste aniquilarme en tu mundo bien hecho, te felicito. No, yo, yo, eso, eso no. Yo creo que me merezco una revancha por eso. No hagas drama, fue una broma. Una broma. Ay, qué linda, 18. Lo sé todo, ¿eh? Sé que mataste a mi hermano Lápiz y a mí en tu mundo futuro. Esto, bueno, verás. Si crees que esto se quedará, si es que no me conoces. Mi hermano Lápiz, eso es raro, ¿eh? Es broma, tendrías que verte la cara. Ey, me gustó como lo hicieron acá en castellano. Es el cara. Es el cara. Ay, qué tierno este momento. Muy tierno. ¿Qué es esto? Me da mucha pena. Tronc, desde el día en que naciste no te había vuelto a abrazar y a decirte lo mucho que te quiero. Espero que no sea tarde. Papá, me das miedo. ¿Qué te pasa? Por favor, para. Ya soy mayorcito. Sí, está lindo, ¿eh? Estos son los momentos más tiernos también. A mí este momento, me acuerdo, me pegó en el corazón. Cuídate mucho, hijo. ¿Te dolió mucho, Tronc? ¿Por qué hizo eso? No te olvidaré nunca, hijo mío. Toc. ¡Papá! Tronc, ¿estás bien? ¿Es que te has vuelto loco o qué? Déjeme presentarme. Mi nombre es Cell. Y me imagino que mucha gente recuerda aquel incidente. Me llamo Cédula. Supongo que recordarán aquellos días en los que miles de personas desaparecieron por culpa de un monstruo. Un monstruo. ¿Qué? ¿Es infeliz esta? ¿Qué te parece este Kamehameha que hizo con mis máximos poderes? Si no esquivas, la tierra explotará en pedazo. Cédula. ¡No! No! ¡No! No irá a hacerlo. ¡Sí! ¡No! Tú lo has perdido. Voy a utilizar mi energía al máximo. Y haré explotar todo el planeta. No podrás impedírmelo. Dale un like a este video si te gustaría No, Dios santo, a ver Este estuvo bueno, creo que el otro Me hizo reír bastante más Porque tiene frases mucho más ocurrentes Pero, no, está genial Me encanta ver estas traducciones Son las más, boludo, son las más Espero que lo hayas disfrutado, si te gustaron las traducciones Si te gustaron los distintos doblajes Dale like a este video Comentame Si quieres que siga haciendo videos así con doblaje De castellano a latino O otros idiomas, lo hacemos No hay ningún problema, no olvides de suscribirte A mi canal, de venir al canal de Twitch Para recomendarme en el chat cosas para reaccionar Y nos vemos en el próximo video Ah, y no te olvides De seguir también a Dat2Geek que es Un campeón total, y ahora si Chau chau